¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo dos hasta tres maneras, creo, de cómo poder renovar tu gel de ojo. Bueno, yo tengo estos dos gel que la verdad se me han secado y bueno, pues son los dos prácticamente los únicos que se me han secado, como es de NYX y de MAC. Con los demás no tengo queja y bueno, con estos dos sí como que me decepcioné un poquito, pero decidí sacarle ahora el provecho en renovarlo. Así que estoy utilizando secadora de pelo, pero lo estoy poniendo a temperatura caliente. Lo vamos a poner un poco. Por ejemplo, el de NYX se me secó muchísimo más que el de MAC. Entonces para eso sí tuve que hacerle un poquito más drástico para que pueda cambiar y pueda ponerse más blando. Porque sí estaba súper, súper duro, así que lo dejé como unos cinco minutos, máximo diez minutos. Lo dejé ahí con la secadora. Bueno, después de eso. De ablandarlo un poquito, lo que hice fue poner en un recipiente los dos frasquitos y ponerle agua hervida. Solamente hasta la tapa. Bueno, antes de terminar la tapa, no lo tapes totalmente. Ahí lo dejé unos diez hasta quince minutos, más o menos. Y lo que bueno, en el de MAC sí me funcionó ponerlo, se ablandó un poquito más. El de NYX también igual, o sea, se ablandó bastante. Yo lo que hice fue ayudarlo con un pincel o una brochita. Lo vas mezclando y lo vas como que amasando. Porque como ya se ablandó un poquito, entonces ahora sí vamos a darle, como que aplanarlo un poquito más. Porque como que estaba en el medio y no se había derretido demasiado. Bueno, cuando estaba duro, claro. Pero ahorita que con el calor, bueno, se puede ver de esta manera. Y yo no quise cortar el video para que ustedes vean que no estoy haciendo trampa ni nada de eso. Y hasta incluso se me rompió la brochita. Y bueno, ustedes van a ver cómo es que quedó. Porque la verdad a mí sí me gustó. Porque a veces se nos seca el gel y lo tiramos a la basura. Y bueno, pues de esta manera al menos podemos renovarlo y sacarle provecho y utilizarlo mucho más veces. La verdad que a mí me gustó cómo es que quedó. Bueno, esta es una de las dos maneras que puedes hacerlo con secadora. Si es que no tienes el gel tan seco. Y también puedes ponerlo unos 10, 15 minutos en agua caliente. El otro que hice fue este, fue el de MAC. Se ablandó un poco con el agua caliente. Y entonces para eso utilicé unas gotitas de aceite de coco extra virgen. Le puse como 4 gotitas o algo así. Y luego después de eso con un palito de dientes, esos palitos de madera. Bueno, lo único que hice fue revolverlo. Amasarlo muy, muy, muy bien. ¿Ok? Y bueno, pues la verdad que quedó muy bien. La verdad que a mí me gustó cómo quedó con el aceite de coco. Porque con el aceite de coco es un poquito más rápido que con la secadora. Porque con el agua hervida sí funciona por lo que este se llega a ablandar. Pero con el aceite de coco también quedó súper bien. Y quedó una textura cremosa pero no aguada. O sea, bien cremosa, cremosa. Pero tampoco no lo quería aguado. Así que para esto mide las gotitas. Cuánto vas a poner en el frasquito. Y ya luego después de que lo has revuelto. Bueno, con la brochita lo acomodas bien en el potecito. Limpias el frasquito como tú quieras. Y ya ahorita les voy a mostrar cómo es que queda. Porque la verdad que a mí me gustó bastante con el aceite de coco. Como les digo, solamente midan nada más el aceite de coco. No le vayas a poner mucho. Si no, ponle gotita por gotita. Y lo vas mezclando y lo vas como que probando a ver qué tal. Bueno, chicas. Así es como queda. Como pueden ver ustedes. Sí pinta bien. ¿Vieron? Ya si ustedes quieren un poquito más aguado. Le puedes poner una gotita más. No sé, dos gotas. Pero creo que ahí está bien para que no se ponga muy tan grasoso. Entonces por eso que prefiero ponerle solamente menos gotitas. Y bueno, eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado y también la practiquen. Bye, bye. ¡Gracias! Vamos a ver. Vámonos. Vámonos.